¡Hola! Bienvenidos una más a mi canal, yo soy Mariana Buker y en el día de hoy estoy bien emocionada porque les traigo 10 libros que tengo en mi librero que quiero leer en este 2024. Miren, para mí fue bastante difícil agarrar solamente 10, yo quería agarrar casi medio de mi librero porque tengo un montón de novedades que me han estado llegando que me muero de ganas de leer, libros que ya llevan bastante tiempo acumulando polvo en mi librero que también tengo muchas ganas de leer, solamente me pude seguir por estos 10, pero obviamente hay otros libros que ya quiero leer, que ya tienen otra prioridad, que de verdad quiero ponerme a leerlos. Elegí estos 10 porque son de diferentes autores que quiero conocer o que quiero volver a leer o lo que sea. No estoy comprometida en este video a leerlos de verdad en el 2024 porque si me preguntas ahorita a la Mariana de ahorita, de febrero, que si los quiero leer ya, 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 obviamente me quiero poner uno tras otro tras otro, pero obviamente se me van cruzando otros libros, otras novedades, otros estilos, otras cosas y pues mi mood va cambiando constantemente, entonces pues por eso ya no me comprometo mucho a ser de que voy a leer estos libros sí o sí porque termino quedando como payaso, la verdad. Entonces solamente estos libros que los quiero leer probablemente puedan cambiar el día de mañana, pasado mañana o lo que sea porque así soy yo, yo soy bien volátil, pero bueno, en este ratito o más bien en este video agarré estos 10 libros que de verdad quiero de verdad leer en algún momento de este año, lo voy a hacer y me voy a agarrar como el tiempo, lo voy a intentar al menos comprometerme mucho con ustedes y conmigo mismo para leerlos, pero si no los leo no pasa nada, está bien Mariana del futuro, no te preocupes, yo entiendo que hay cosas que se te atraviesan y que tu mood es muy constante, muy cambiante. Pero bueno, este video no se haga más largo, comencemos y les quiero mostrar estos libros que quiero leer, sí o sí, espero. Donde el primero de ellos fue el de Cherish de Tracy Wolfe. Esta es la sexta y última parte de la saga de anhelo que yo ya les hice un video muy extenso platicándoles un poquito de qué se trata, de mi opinión con spoilers y todo esto, porque este es el final y es una saga que me ha marcado muchísimo, que me ha abierto muchísimas puertas, he podido conocer a Tracy Wolfe en varias ocasiones, he podido explotar mi amor por estos libros de diferentes formas, entonces les tengo un cariño bastante especial y me da mucha tristeza poderles decir adiós. Y no solo eso, que yo también les voy a poder decir adiós, sino que ustedes, si alguien de ustedes no lee mi inglés, ya está llegando aquí en español, que se llama Éxtasis. Me acaba de llegar, o sea, aquí tengo mi copia en inglés, que es la que tengo firmada por la autora y pues la copia en español, que ya están llegando. Yo de verdad espero que a Tracy Wolfe la traigan a la fil de Guadalajara en algún momento, sería un sueño hecho realidad para mí que la traigan, para que ustedes la conozcan, es un amor de persona y me encantó la saga que ha escrito y pues ya tengo que decirle adiós. Me huele, pero son cosas que tienen que pasar, tienes que cerrar ciclos, tienes que cerrar varias cosas y pues no me deja dejar, no me gusta dejar cosas inconclusas y pues esto sigue siendo algo inconcluso en mi vida. Que rápidamente es la historia de esta Grace, que un día pierde a sus papás en un accidente y por eso se va a tener que ir a vivir con su tío Finn en un internado en Alaska, donde está con su prima y hay bastantes criaturas paranormales, desde hombres lobos, brujas, vampiros y otras cosas y se va a dar cuenta que hay personas que la quieren desvivir en ese internado y pues va a tener que averiguar cómo, pues por qué y todo esto. Y pues bueno, esto es solamente la pequeña punta del iceberg, obviamente aquí ya no tiene absolutamente nada que ver, o sea, la historia evolucionó un montón. Pero es un final que ya quiero pues conocer porque quiero saber qué va a pasar con mis bebés. Otro libro que quiero leer viene siendo el de Un reino entretejido de Tahereh Mafi. Acaba de salir la tercera parte de la trilogía, acaba de publicarse creo que a principios de este mes y de hecho también salió en un video que acabo de subir, que son 10 libros que se publican en este 2024, lo quiero leer, que es la tercera parte porque ya me los quiero leer de golpe, porque aquí pueden ver ya lo tengo en inglés la primera y la segunda parte. Pero bueno, también ya está en español, que se llama Un reino entretejido y en inglés se llama Tears' Woven Kingdom de Tahereh Mafi, que es la autora de The Shared Me, que es uno de los libros que más me han gustado en mi vida, los súper amo, los siempre que puedo, los recomiendo. Yaron Warner es uno de mis amores literarios por excelencia. Esta es una saga, o es una trilogía que quiero conocer y que quiero leer para seguir leyendo más de Tahereh Mafi porque es una autora que me ha demostrado que me puede hacer enamorarme de un personaje que no existe, pero locamente quiero conocer esta trilogía, que sé que es una princesa o más bien de una, así como una princesa heredera a un trono que está desaparecida y de un príncipe o de un rey que la va a tener que buscar y ella va a terminar viviendo en ese palacio y va a terminar como ayudándole todo eso sin saber qué es ella o algo así. Es más o menos lo que tengo entendido, a lo mejor no se trata del todo de eso, pero es lo que yo sé más o menos. Pues ya lo quiero leer para pues darles mi opinión, para saber si esta Tahereh Mafi lo vuelve a hacer y me vuelve a enamorar locamente de otro personaje masculino. No lo sabemos hasta que lea esta historia y es uno de los que quiero estar leyendo. Otro libro que quiero leer también es el de Iron Flame de Rebeca Yaros, que es la segunda parte de The Four Wing y vean qué bonita edición. Este es un libro que me regaló mi novio, que Four Wing nos viene siguiendo la historia de Violet, que ella siempre ha sido educada toda su vida para ser una escriba, ella es lo que quiere hacer, dedicarse a los libros, a la investigación. Pero su mamá como trabaja como en el cuadrante de los jinetes, le dice, ¿sabes qué? No vas a ser una escriba, vas a hacer lo que yo te diga y te vas a meter al cuadrante de los jinetes. Ella al principio no quería, pero va a empezar a ver que en realidad está un poco más hecha para este mundo de los jinetes porque no se va a rendir tan fácilmente, a pesar de que tenga muchos obstáculos en su contra. Entonces esta viene siendo la segunda parte, tengo muchas ganas de leerlo y me han pedido mucho un reading blog de este libro. Lo mencioné en mis propósitos de lectura, que quería traer reading blogs a la cuenta y pues ya les había traído el primero y me está pidiendo mucho que se los traiga de Iron Flame. Entonces lo voy a hacer. La primera parte la leí en español y esta segunda sí la quiero estar leyendo en inglés. Entonces pues aquí lo tenemos, está bastante gordito y pues veremos más bien cuándo lo puedo leer, pero de que no pasa de este año, no pasa de este año. Otro libro que quiero leer y es uno bastante popular en el mundo de BookTok, de hecho la autora ha hecho una mercadotecnia increíble de su propio libro, que viene siendo el de Light Lark de Alex Astor. Es una historia de que son como seis gobernantes y todo esto y cada 100 años hay como unas competiciones en una isla que aparece como cada ese tiempo y pues van a empezar a ver como creo que desapariciones, es magia, guerra de poderes, romance, plot twists, traiciones y todo eso. Y pues la autora me lo ha vendido, entonces quiero saber que si la mercadotecnia que le ha hecho este libro lo vale, o sea vale todo lo que ha dicho, entonces pues nada más para poderlo comprobar necesito leer el libro. Y si ustedes ya lo han leído, ¿qué les ha parecido? De hecho creo que ella también ya está en español, creo que lo trajo Penguin. Primero una apreciación, ya vieron mi cardigan, lo pedí y me encanta, se los juro, yo me siento la más cardigan, de hecho no se alcanzará, pero hasta me puse un moñito aquí atrás porque me siento aquí toda coquete, estética. Pero bueno, prosigamos, otro libro que quiero leer, y es que también en mis propósitos de lectura, dije que quiero terminar de leer los libros de Mariana Zapata, obviamente aquí pude haber traído los libros que más empatan de ella, pero dije que iban a ser de autores diferentes y todo esto, entonces aquí viene en representación de todos los libros de Mariana Zapata que es el de Wait For It, y esto me emociona mucho porque ella se termina mudando a la casa de su hermano porque acaba de fallecer y se va a tener que hacer cargo de sus dos sobrinos y en la casa de enfrente está un gruñón, su vecino es súper rompy y todo esto, y pues es un slow burn. Y Mariana Zapata se los juro que a mí me encanta y pues yo siempre espero por eso, espero por su amor y su romance. Pues viene en representación de todo esto, yo siempre les digo que los libros de Mariana Zapata casi nunca investigo mucho de qué se trata ni saber de todo su sinopsis porque a mí me gusta mucho meterme a ciegas sin saber qué esperar porque Mariana Zapata ya es una autora que me ha ganado fielmente, de hecho creo que es mi autora favorita. Vamos a leer este libro este año y todos los libros de ella, aunque me duele. El siguiente libro que también tengo ganas de leer es un libro que está tomando mucho revuelo en el mundo de BookTok, sobre todo en BookTok de España. Yo ya lo había visto en inglés, pero empecé a ver que como ya llegó la traducción en español, en España está siendo muy recomendado que creo que se llamaba una corona de mentiras o algo así porque en inglés es The Liar's Crown de Abigail Owen. Que de hecho este es un libro que tengo firmado, que sale en el video de mis libros firmados, ya les cuento la historia por si les interesa de cómo lo conseguí firmado. Y yo no sabía absolutamente de qué se trataba, ni siquiera sabía si iba a llegar en español, no sabía nada. Y porque me llamaba mucho la atención también la sinopsis. Que nos viene siguiendo la historia de que cada cierto tiempo nacen unas gemelas y una está destinada a estar en el poder y la otra en estar en las sombras del poder de su hermana. Y esto en qué conlleva? Que cuando siempre hay como alguna amenaza o algo que suceda que ponga en riesgo la vida de su hermana, va a tomar el lugar la hermana que está en las sombras, o sea, nuestra protagonista. Y ella un día que está en una de esas misiones en la que ella cambia la identidad con su hermana, la secuestran y se la llevan a, pues, a otro lado. Y ahí se va a dar cuenta que muchas cosas no están del todo correctas y le van a abrir los ojos a un montón de cosas. Es un Enemies to Lovers. Este libro tengo muchas ganas, de verdad. He estado a punto de empezarlo en varias ocasiones, pero siempre se me atraviesa algo porque no ha estado en el mood correcto o algo así, pero de este año no pasa tampoco. Otro libro que quiero estar leyendo viene siendo el de la corte de la alta montaña de Aka Mulford, que es una saga de cinco libros. Me dan muchas vibes a acotar, entonces por eso me da como un poco de nostalgia y también me dan como muchas ganas de leerlo. Nos viene siguiendo la historia de que hay como brujas y nuestra protagonista es la última bruja roja. Están todas extintas, ya no hay nadie más, solamente es ella y un día la secuestra un príncipe para utilizarla, para cumplir como una profecía, para poder salvar al pueblo y a este mundo de fantasía que está como en constante guerra y en desacuerdos. Y ella se va como a terminar como enamorando un poco de él y viene siendo como un amor prohibido. Y entonces a mí me llama mucho la atención. Desde que salió el año pasado he tenido muchas ganas de leerlo y siempre pienso en este libro. También he estado a punto de empezarlo en varias ocasiones, pero por algo no lo he hecho. De hecho, creo que próximamente ya lo voy a estar empezando. De verdad, o sea, si no es que cuando acabe este video o cuando ya se publique este video ya lo empecé, porque este libro me ha estado llamando a gritos durante mucho tiempo y ya no lo puedo ignorar más. Otro libro que también quiero leer que me lo han recomendado muchísimo. Varias de mis amigas han dicho que es uno de los mejores libros que han leído en el 2024 y apenas estamos en febrero. Entonces ya se imaginarán que digo wow. Y viene siendo el de Divine Rivals de Rebeca Ross. No sé de qué se trata. Se los voy a hacer súper honesta. No sé de qué se trata. Solamente sé que son, que escriben, son dos personajes que tienen como una historia bastante dense y todo esto. Pero a 100 más no tengo ni idea de qué se trata. Se los prometo que no sé de qué se trata. Y así me quiero quedar. Es un libro que me voy a meter a ciegas. Ya he escuchado muy buenas reseñas, muy buenas recomendaciones, por lo que me voy a ir un poco confiada en que me va a gustar la historia porque las recomendaciones que he visto que les han gustado son personas que tenemos gustos afines, por lo que yo siento que a mí también me va a gustar la historia y por eso no quiero investigar más. No he leído la sinopsis, no he leído nada, solamente he visto algunos fanarts, algunas opiniones, pero en general de qué se trata estoy un poco a ciegas. Otro libro que también quiero leer viene siendo el de The Friend Zone de Abby Jiménez y este lo quiero leer porque es la primera parte de como una historia de romance de varios personajes porque hay diferentes libros en esta saga de The Friend Zone que nos viene siguiendo pues la historia de diferentes personajes y yo lo quiero leer porque es la primera parte y también porque me han dicho que Abby Jiménez es una autora que a mí me va a gustar mucho. Me lo han recomendado bastante, varias personas en las que confío, en las que creo y varios de ustedes me han dicho también de que Mariana te va a gustar mucho a Abby Jiménez. Yo tengo fe en que sí va a ser, de hecho tengo ya tres libros de ella, entonces este va a ser el primero que voy a empezar a leer. Tampoco sé muy bien de qué se trata, había comprado otro que es el de Happily Ever Playlist o algo así de la misma autora y vi que esta era la primera parte entonces pues sí. Creo que es un Friends to Lovers por lo que me va a entender el título, tampoco quiero leer nada más, solamente creo que ustedes me lo han recomendado y eso me hace extremadamente feliz. Y por último, el último libro que quiero leer de mi librero viene siendo el de Check and Make de Ellie Haysawood. Ustedes saben que Ellie Haysawood es una autora que me gusta muchísimo que siempre que puedo la estoy recomendando y libro que escriba, libro que voy a leer. Así de fiel me hizo a su manera de escribir y a sus historias de sus personajes por lo que está esta historia que es un poco diferente a lo que ella suele escribir. Ella suele escribir más libros como Más 18, Más Spice y Más todo esto y este es un young adult que significa que no hay no-por, no hay no-por donde ellos van a ser rivales en el ajedrez. Ella es una prodigio en el ajedrez pero lleva mucho tiempo sin jugar y él es un campeón y un día ellos van a jugar y ella le va a ganar a él y pues va a quedar como un poco obsesionado con ella y todo esto. Y pues a mí me llama mucha atención solamente por la historia, los personajes y por qué se elige Haysawood y yo sé que este libro se va a leer como agua además de que se ve bastante cortito y no sé, me gusta mucho y siento que lo voy a disfrutar bastante. Y pues bueno chicos, estos fueron 10 libros de mi librero que quiero estar leyendo este año. Creo que es una gran manera como para recordarme a mí misma que siempre hay nuevas historias, nuevos libros que siempre quiero leer, nuevas novedades y todo esto porque los libros van a formar siempre parte de mi vida. Entonces tengo varios libros que no he leído de mi librero, o sea, de verdad son muchísimos y cada vez crecen más. Creo que me llegan más libros de los que leo al año y eso me está frustrando un poquito. Entonces quiero darle prioridad siempre a estos libros que pues ya tengo desde hace varios tiempos o alguna otra novedad pues meterla entre mis pendientes pero generalmente pues libros que ya estén aquí. Estos son 10 libros que me llaman mucho la atención de leer a mí así que déjenme ustedes en los comentarios si alguno de estos libros ya lo leyeron, qué les pareció, les gustó, no les gustó o cuál otro me recomienda de los que ya saben que ya tengo en mi librero que podría estar leyendo también este 2024. Y tampoco olviden dejarme algunas recomendaciones de libros que ustedes también quieren leer este 2024 porque esto es una conversación bilateral entre ustedes y yo para recomendarnos siempre libros y pues para platicar aquí en los comentarios. También les recuerdo que si les gustó el video no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal que subo videos todos los sábados y de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video y así no se pierdan de nada. También en la cajita de la descripción les dejo mis enlaces a todas mis redes sociales que se activan en Facebook, Google, TikTok, Instagram y Twitter y ahora también en Whatpad y en Twitch y en cada red social hago siempre contenido sobre libros. Ahora sí chicos no me queda más que decirles que nos vemos el siguiente sábado con un nuevo video. Muchísimas gracias por verlo. Hasta luego. Bye.